Señor Gobernador, ¿cómo fue el encuentro el día de hoy? ¿Fue extenso? ¿Pudieron hablar de todos los temas? Sé que es importante para el Partido de la Costa que el señor Intendente siempre se reúna con el Gobernador para sacar las soluciones, pero quiero saber un poquito de los pormenores, de cómo fue el encuentro. Bueno, no, los pormenores, siempre, si hablás de ese plano, siempre encontrarme con Cristian, para mí es un momento de reencuentro, de alegría, porque muchas veces nos ha tocado encontrarnos en momentos dramáticos, ¿no? En la pandemia, y aunque parezca mentira, las vacaciones en estos años de pandemia fueron momentos dramáticos porque estábamos todo el tiempo al filo de la navaja, si se suspendían o no se suspendían, que los protocolos, que las cosas... Hemos pasado tiempos muy difíciles, porque esas cercanías, esas amistades, a veces se forjan con mucho tiempo, pero a veces cuando uno está en una situación de mucha tensión y tiene que confiar en el otro, se aceleran. Así que la verdad que yo confío muchísimo en Cristian, en los criterios que tiene él, porque además la problemática de la costa atlántica es una problemática de la provincia, porque es una gran vidriera de la provincia y siempre era la costa atlántica era sinónimo de Mar del Plata. Yo creo que con el trabajo que se ha hecho en varios sentidos, hoy tenemos que la cantidad, la mayor afluencia de turistas, no está en Mar del Plata, sino en el partido de la costa. Así que es un partido que ha tomado una envergadura altísima, grandísima, y que además tiene una potencialidad muy grande. Así que siempre los encuentros tienen que ver con... Hay un rato de trabajo de esas listas que sí existen, de todo lo que hicimos, lo que está pendiente. Cristian es muy generoso porque él sabe que a mí no me gusta decir tal cosa o tal otra, sino ir mostrándola a medida que pase. Él es muy parecido, él me dijo sobre el edificio este, que se había charlado, pero ahora está, y recién ahora, y vamos a estar colaborando y trabajando juntos. Pero obviamente que nosotros, será por lo de Perón, de que mejor que decir es hacer, trabajamos de esta manera. Y siempre con Cristian hay un trafondo también, porque la cuestión política, se habla mucho de la política, de la rosca, de las listas, del frente, de las internas, pero la política finalmente es cambiarle, mejorarle la vida a las personas, ¿no? Es eso. Entonces, esto que contaba Cristian, de cómo están, qué está pasando, si los ingresos de esta temporada extensa, extra large fue la temporada, pero si van a alcanzar, cómo se distribuyó eso, por los salarios, por lo que tiene que ver con rentabilidad de los diferentes sectores. Bueno, me da un pantallazo, tal vez cuando yo voy de visita y pasamos, a veces más rápido, no lo podemos tener. Así que fue una extensa reunión donde se tocaron todos los temas. Y también ponernos al día un poco, porque son momentos muy desafiantes. Fíjense que nos tocó atravesar una pandemia, ahora hay una guerra internacional, que nos dice, ¿qué tengo que ver con Rusia y Ucrania? Bueno, el precio del pan en el supermercadito de la vuelta, o en la panadería, tiene que ver con Rusia y Ucrania. Lamentablemente, que está más allá de nuestro alcance. Así que una excelente reunión, nos llevamos, como siempre, es un rato compartir, un rato charlar de temas generales, y otro rato una reunión de trabajo. Es importante eso, nosotros creemos en eso, en que las cosas se resuelven poniéndole cabeza y poniéndole también hora silla, ¿no? Y después con la acción. Cristian es una persona que está todo el día en la calle. Y eso es importantísimo, porque se tiene una temperatura de lo que está pasando, lugares distantes de la provincia, que para mí tengo que tener monitoreado, porque es parte de nuestra realidad. Bueno, muchas gracias, el comandador. Muchas gracias, el comandador. Muchas gracias a ustedes.